de la ciudad de la ciudad de porque él no iba a convocar proyectos. Armando, adelante, cuéntanos. Efectivamente, Gustavo, saludo a los amigos televidentes y a usted. En específico, ese cambio de timón, ese viramiento, de alguna manera es contradictorio con lo que el presidente expresó el 21 de diciembre cuando dijo que no iba a convocar ningún proyecto y para que lo entiendan los amigos que están fuera de Costa Rica, en este periodo la Asamblea Legislativa de Costa Rica la agenda de la Asamblea Legislativa de Costa Rica es controlada por el Ejecutivo o sugerida por el Ejecutivo, en este caso con el presidente de la República, que el 21 de diciembre había anunciado que no iba a convocar ningún proyecto, pero este lunes, este lunes 8 de enero, ha decidido convocar cuatro proyectos relacionados con el tema de la importación del cemento chino. Básicamente, los proyectos se relacionan con el nepotismo dentro del nombramiento de funcionarios de la Asamblea Legislativa, combatir el nepotismo que los diputados no nombren a familiares dentro de sus propios despachos, también controlar o regular el cabildeo dentro de la función pública, así como crear un tribunal de administración, de la administración pública y, por último, un último proyecto que tiene que ver con el control que se está haciendo en el tiempo de los diputados. Todo esto ocurre en el marco todavía de la investigación y la presentación sobre el informe de la importación de cemento chino, del caso denominado el cementazo que tiene en la cárcel o en prisión preventiva a seis funcionarios de un banco estatal, hablado específicamente del banco de Costa Rica y del empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, Gustavo. Además que esto también ocurre a un mes, o mejor dicho, a menos de un mes de que se den las votaciones, se den las votaciones de la campaña de Costa Rica. Sí, te va a preguntar detalles sobre eso, Armando. A un mes de las elecciones presidenciales y también de diputados. Entonces, ¿cómo van a ser los diputados para la campaña política que tiene que ver con esto mientras está una asamblea legislativa activa? Gustavo, este cambio de timón, como usted lo decía al inicio, es atípico dentro de Costa Rica. Enero o enero preelectoral, enero del año electoral, casi siempre los diputados se iban, por decirlo así, a hacer campaña para sus toldas políticas. Este 2018, eso no ocurrirá. Es decir, o por lo menos los diputados tendrán que administrar su tiempo de forma muy eficiente para cumplir con la función que tienen como diputados. Es un estudio también que les pidió la unidad de servicios técnicos de la asamblea legislativa, que además les ordenó, aparte de lo que le está enviando el presidente, les ordenó que tenían que seguir legislando, haciendo control político y nombrando magistrados o funcionarios de la administración pública que le corresponda a la asamblea legislativa, más allá de si es un mes preelectoral o un mes de campañas electorales. Entonces, esto ocurre en eso. Y también ocurre por la presión de varios diputados y varias toldas políticas. En este caso estamos hablando de la izquierdista, del izquierdista Frente Amplio, y también del diputado del PACO, del Partido de Acción Ciudadana, Oton Solís, quienes dijeron que a pesar del receso preelectoral, que en un principio se iba a hacer, iban a seguir legislando. Y esto también le ayuda a la comisión que investiga los préstamos del cemento chino para poder de alguna manera tener el dictamen afirmativo o la mayoría de los diputados para poder discutir este informe sobre la importación de cemento chino en el pleno del Congreso, en el plenario, Gustavo. Fíjese, Armando, ¿cómo se percibe en Costa Rica en los actuales momentos este cambio de timón, ahora la decisión del propio presidente de llamar a los diputados a estudiar, a discutir esta serie de proyectos? Ahora, ¿será que el cemento chino deja entrever una puerta en donde había muchas debilidades en el sistema anticorrupción y de transparencia de Costa Rica? Gustavo, para que lo entendamos así y hagamos un poquito de datología o pongámonos a recordar, Costa Rica no sufrió un caso de corrupción tan importante desde 2004 en donde se hubieron involucrados tres expresidentes de la República, dos de ellos fueron juzgados en tribunales, estamos hablando del caso Cajafichel y del caso Isealcatel. Pero en este caso también vuelve a refrescar de alguna manera las herramientas que puede tener el Estado postarricense para combatir la corrupción y esta suspensión del periodo preelectoral para los diputados los pone también en alguna manera en aprietos porque en un debate reciente organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones muchos de ellos se comprometieron, muchos de ellos que están en campaña, muchos de ellos que son aspirantes presidenciales se comprometieron a seguir legislando en este mes y hacer campaña pero ahora estarán obligados y además de que el tema del cemento chino también ha de alguna manera exteriorizado ciertas herramientas que tiene el Estado o que no tiene el Estado postarricense para controlar la corrupción, precisamente de ahí viene el proyecto de regular o controlar el cabildeo dentro de la función pública. Recordemos que Juan Carlos Bolaños, un empresario que está siendo investigado y que está en prisión preventiva por este caso, funcionó como lobista o fue lobista de él mismo y de sus compañías para obtener contratos para la importación de cemento chino y también para hacerse de obras o para construir obras en diferentes instituciones. Estamos hablando específicamente de una investigación que se está haciendo en la Comisión Nacional de Emergencias que es el organismo de control, de prevención de emergencias de desastres naturales en Costa Rica, Gustavo. Armando, ¿puedes refrescar brevemente cuáles son entonces estos cuatro proyectos que estarán discutiendo los diputados en Costa Rica? Sí, Gustavo, básicamente son, vamos a ver, los proyectos más sonados por lo menos de los cuatro más sonados, uno tiene que ver con nepotismo dentro de la función de los diputados, el segundo tiene que ver con la regulación del cabildeo dentro de la función pública, el otro es crear un tribunal de administración, de la administración pública y el otro tiene que ver con el uso, o mejor dicho, comprobar o quitar las credenciales o los diputados en casos en donde hayan anomalías o por lo menos estén investigados por casos de corrupción o de otra índole, Gustavo. Bueno, muchas gracias Armando, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo y de todas estas discusiones que también se lleven a cabo en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, muchas gracias. Gracias a ustedes, Gustavo, nos vemos pronto. Armando Gómez, reportero, periodista de C24 Noticias desde Costa Rica estaba haciendo este balance de la última información que se maneja del presidente Luis Guillermo Solís que ha llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa de su país a discutir una serie de leyes, de proyectos de leyes que tienen que ver con la lucha para la corrupción en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.